¿Qué es el Dr. Juan Cuadros? Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto en verte. Qué rico que participemos en esta tertulia entre magos del amor. Qué nombre tan honroso. Juanito, ¿quién eres y sobre todo a qué te has dedicado los últimos 14 años de tu linda vida? Mi nombre es Juan Alcides Cuadros Mojica. Yo soy médico desde hace 30 años. Toda mi vida he trabajado con un énfasis muy especial en personas mayores. Soy especialista en medicina alternativa. Me encanta esa opción. Lo que significa que integro la medicina convencional y la medicina alternativa en diferentes variantes. Y tengo una maestría en bioética. Desde hace 14 años estoy dedicado a atender personas mayores en una condición muy especial que son los trastornos neurocognitivos. Es decir, enfermedad de Alzheimer y otro tipo de alteraciones neurocognitivas. Es un trabajo muy bello que deja muchas enseñanzas. ¿Cómo ves su papel de las personas de la tercera edad en el desarrollo de conciencia de la humanidad terrícola? Bueno, las personas mayores de siempre es conocido que son los sabios. Las culturas más ancestrales tenían una mayor reverencia y respeto por su saber y por su experiencia. Le prestan una atención muy especial a las personas mayores. Nuestra sociedad que va muy tecnológica y creciendo mucho ha dejado un poco de tener en cuenta a estas personas mayores. Siguen siendo sabios y bufones. Cuéntame, ¿algunas de las anécdotas lindas que has tenido en estos años de esa sabiduría? Tenemos personas que tienen diagnosticado ya una alteración cognitiva, pero en su vida han sido profesores, han sido docentes y a pesar de que ellos tienen pérdida de memoria reciente, ellos persisten o permanecen en esa memoria del pasado. Y cuando uno les pregunta del sentido de vida, cuando uno les pregunta de la vida y la muerte, se transforman y dan toda una clase magistral sobre lo que significa eso. En una ocasión tuvimos una paciente y después de varios años de tenerla nosotros en tratamiento y en cuidados, por razones desconocidas, porque en teoría esas son enfermedades que son incurables, se recuperó, regresó a su casa y después de unos meses yo la fui a visitar, se acordaba de todo. Por favor envíale mensaje a la enfermera fulana de tal, que le agradezco mucho sus cuidados, que yo me acuerdo cómo me atendía de bien y cómo me consentía. También hizo una recomendación muy especial, porque en ese momento, en su confusión, ella pensaba que estaba con su esposo allí, al lado, y ella, pues su esposo ya había muerto. Entonces, en un momento de la conversación me dice, doctor, pero dígame algo, por favor, que me tiene preocupada. Yo como pensaba que estaba al lado de mi esposo, dígame por favor que no me dejaron tener relaciones sexuales con ese señor, porque él no era mi esposo. Entonces, sí, fue muy bello. Sí, yo personalmente tengo que reconocer que mi relación con alguien con Alzheimer fue mitad con mi mamá, que ya trascendió. Para mí fue muy duro y no entendía realmente cómo debería proceder. Mi desespero, mi anhelo era traerla a que pudiera conversar conmigo en el aquí y en el ahora. Y hoy día, después de estar llegando a esta edad madura, la sabiduría me ha enseñado qué lindo hubiera sido que en vez de yo quererla traer a mi aquí y a mi ahora, yo hubiera aceptado devolverme al aquí y a la hora de ella, donde ella estaba feliz. Sí, Ramíritu, esa es otra manera de verlo. Digamos, hay muchas opiniones académicas que indican que al paciente hay que traerlo al presente. Sin embargo, hay otras que piensan justamente que hay que aceptar y vivir y hacerle disfrutar ese momento que ella está viviendo en donde sea que esté. Esto medio, ¿cómo te pones entre el extremo de traerlos o en el extremo de acompañarlos? Esta es una enfermedad que puede causar algún tipo de sufrimiento. Por ejemplo, si un paciente nos pregunta, ¿dónde está mi mamá? Porque ellos a veces llegan en su memoria, llegan hasta su infancia. Es como que se va perdiendo retrogradamente hasta que llegan a la infancia. Y entonces preguntan, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué yo quedé de llegar a la casa esta noche y no he llegado? Pues en ese momento es muy duro decirle al paciente que su mamá ya murió, aunque es su derecho saber la verdad. Sin embargo, hay que saber que si uno le dice al paciente esa noticia, porque en algún momento se lo han dicho o se lo dijeron, ese paciente en ese momento entra en una crisis de ansiedad y de confusión. Es decir, vive como si la mamá se hubiera muerto en ese instante. Entonces, llevarlo a ese momento de sufrimiento a esa persona, no creo que sería lo más correcto. Pensaría que hay que mantener otro discurso porque sí puede volverse hacia atrás con el sufrimiento y no creo que eso sea adecuado para el paciente. Hay diferentes puntos de vista. Así es, así es. Me acuerdo de la viejita mía que entraba yo a la casa, se quedaba mirándome y me decía, mi hijo, ¿qué pasó con Ramas que no ha vuelto? ¿Qué le hicimos? Y entonces yo me daba cuenta que le estaba hablando a mi papá. Sí, sí, así es. Y a veces me quedaba boquiabierto y aceptaba la sabiduría de ese instante y le seguía la idea. Le dije, no, yo tampoco lo he visto, pero me contaron que está muy bien. Sí, sí, está bien. Así debe ser. Fíjate que en ese momento lo más importante, en un momento dado, no se trata de fijarse en esas cosas, sino más bien que la persona en ese momento reciba lo que más necesita. Y lo que más necesita en esa persona en ese momento es tener un nuevo sentido de vida. En ese orden de días nosotros somos como facilitadores del sentido de vida. Y el sentido de vida tiene que ver con que la persona sin duda se levante con ese ánimo, con esa alegría de hacer algo, porque pues va a hacer ejercicio, actividad física, actividad ocupacional, estimulación cognitiva, lúdica, musicoterapia, socialización. Entonces eso se convierte en un nuevo sentido para la persona y ya deja de estar pensando en momentos de angustia y de tristeza y de dolor, sino que se enfoca en eso y enfocarse en eso es enfocarse en ella misma. Entonces es recuperar un nuevo sentido de vida. Recuerda una anécdota de esa sabiduría de los años, cómo ha contribuido a que las personas de su familia realmente crezcan en su evolución de conciencia, en su amor, en su comprensión de quiénes somos. Claro, Ramirito, pues hay varias historias, pero recuerdo una en especial que fue uno de nuestros primeros pacientes. Un señor que en su momento tenía muchas dificultades de relacionamiento con su familia. Fue una relación bastante complicada con sus hijos. No fue una persona amorosa, no fue una persona cercana con ellos. Y ya siendo un anciano, ¿verdad? Y con una dificultad cognitiva, logramos que él se acercara a sus hijos, les acariciara la cabeza y les dijera, hijo, perdóname, perdóname por las cosas que yo hice. Y tú no te imaginas la catarsis tan hermosa de los hijos, de la esposa, de recibir esas palabras de él y esas caricias y ofreciendo esas disculpas. Pues fue muy sanador para la familia. Entonces fue un momento maravilloso. ¿Cómo lograste que una persona en esa situación te aceptara reflejar ese estado de conciencia? ¿Qué hiciste? ¿Qué magia hiciste?